muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la marshala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die starvation mod bueno pues estamos más o menos donde lo dejamos el otro día estamos allí pillando ese airdrop vale estamos aquí recuperándonos de nuestro de nuestro catarro ya no digo yo solamente el personaje sino yo personalmente también estoy recuperándome de esa infección de garganta aunque todavía sigo bastante bastante fastidiadete vale por cierto el domingo me la lió youtube vale que no en el vídeo que visteis ayer de lunes ese vídeo tenía que subirse el domingo lo dejé subiéndose mientras que yo bueno tuve que salir a hacer unas cositas del trabajo y lo dejé subiéndose y cuando llegué a la casa ponía ups perdón ha ocurrido un problema cositas de youtube vale y no se pudo publicar así que ya era muy tarde cuando me di cuenta eran cerca de las 12 de la noche así que decidí pasarlo para el lunes así que en este en principio esta semana no deberíamos tener problema para tener vídeo todos los días vale libro de libre de que no me pase alguna cosa o tenga algún imprevisto deberíamos tener vídeo todos los días así que nada estamos llegando a casa nos vamos a ir preparando vamos a ir cogiendo nuestras cositas porque hoy sabremos cuál es la locura que nos depara en nuestra próxima horda así que chicos nada más bienvenidos a un nuevo vídeo ha parecido ver que la batería es daba un huevo de plomo en la forja 3285 y bueno la que metí antes se quemó instantánea a estar está llevando un poquito 3285 vale vamos a quedarnos con ese número mientras tanto vamos a ir dejando más cositas por aquí 3285 ok vamos a sacar más acerito por aquí hay que meter que hay que meter aquí clay estamos sin clay tengo que salir a buscar clay tócate los pies y tú qué no te metes o qué porque creo que clay ya no me queda nada creo estoy seguro de que no me queda nada no ni de coña pues nada vamos a pillar palita vamos a dejar por aquí el rifle este el resto nos lo llevamos vamos a coger palita y vamos a buscar clay en un momento coño donde tengo la pala la pala la tengo que tener por aquí no veo la pala no la pala la tengo en la moto calla calla la pala la tengo en la moto pues nada vamos a buscar clay en un momentito y volvemos en cero coma bueno pues nada chicos en el día de hoy iremos consiguiendo los el resto de materiales vale preparándolo todo más o menos tengo por ahí las cuentas hechas preparándolo todo para nuestra nueva y loca aventura yo creo que vamos no sé yo creo que vamos a morir si os soy sincero yo creo que vamos a que vamos a morir en el intento pero bueno también hay que darle un poquito de tensión al asunto lo único que espero es que si me matan o lo que sea intentar perder el mínimo el mínimo de cosas posibles por lo menos intentar no perderla y metar perdonad chicos perdonad por la por la voz pero la tengo bastante fastidiada os decía por lo menos intentar no no perderla y metar que ahora mismo es el arma que más me que más me interesa guardar así que no sé cómo lo puedo hacer tampoco pero bueno yo creo que lo vamos a pasar bastante mal y vosotros como disfrutáis cada vez que yo lo paso mal pues mira blanco y en botella leche bueno pues yo creo que con esto tres mil seiscientos de arcilla ya tenemos suficiente la arcilla se coge muy fácil no tiene no tiene más más historia no lo que no sé si desmontar una luego lo luego lo miraremos vamos a meterle arcilla a la forja de a la forja del acero vale que ahora mismo metal tiene pero le falta arcilla así que vamos a ver tenemos sacándose 105 y 114 aquí tenemos que meterle un poquito más de madera vamos a quitar este hierro y vamos a meterle solo arcilla que ahora mismo es lo que más necesita y el resto lo vamos a ir metiendo por aquí por cierto 3285 había antes no bueno no 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 es para no es para tanto ni mucho menos es que antes me metió ahí no sé será que cambió al 3000 justo en ese momento y parecía que que valía para algo pero no tampoco es una una locura bueno la gasolina la vamos a llevar para la moto kits de reparación tenemos suficientes así que nada vamos a ir soltando estas cositas que tenemos encima y fabricando nuevos objetos bueno pues para nuestra siguiente fabricación necesitamos la nuestra máscara de gas la máscara de gas que ya tenemos y necesitamos rubber que tengo que tener hecha por aquí no mucha no sé por dónde rubber es en tela en tela en tela eso tengo que tenerlo en tela vale tenemos por aquí 12 que es la que nos quedó y luego plomo que ahí no tengo porque ya lo gasté todo pero yo creo que tendría que tener de ir cogiendo de los zombies y tal por aquí por estas cajas aquí está aquí tenemos un poquito de plomo no sé si nos llega esto lo vamos a llevar también bueno en verdad what en verdad vamos a vamos a llevarnos todo esto y lo llevamos para abajo y así lo ordenamos vamos a dejar eso sí ya que estamos aquí vamos a dejar arriba la moto la gasolina vale así ya ya queda aquí ok bueno podríamos reportar esto de aquí lo vamos a repostar bueno ya tenemos por ahí una una simpática holgazana no sé por dónde anda la puta que la parió está ahí joder cago en la leche hostias encima me manda horda de la guapa venga 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 muérete ya ahí está pega unos tirones de de narices a veces el tema de de la emetar también cuando apuntas sobre todo si no apuntas va de lujo pero cuando apuntas a veces pega unos tirones así un poco un poco raros bueno vamos a bajar y vamos a coger el revólver de este hombre vale ahí tenemos un compañero que se va a morir ahora mismo en cuanto la apunte se muere os juro que se muere en cuanto la apunte ay dios mío y esta es que lo que más rabia me da de las scream es que aunque si todavía trajesen algo de luz es que no no trae nada de luz qué coño eso que ha sonado ahí era un cruel sí ahí está a tomar por saco señor oruga eso te lo dejo ahí vale ok echar un vistazo a ver cómo tengo esto hace mucho que no vamos a hacerle una visita al a nuestro colega back oye back qué tal campeón tú ahí no sigues sin comer y sin nada tu rollo está bien está bien eso está bien también bueno pues nada echar un vistazo a ver cómo tenemos esto por aquí esto está esto está perfecto esto está perfecto la casa irá aguantando la embestida mientras que no estemos en ella así que nada aquí aún todavía no hice nada tenía ganas de terminar la casa antes de antes de tener que hacer el white que seguramente tengamos que hacer un white pero no me estoy parando nada en casa entonces pues esto what a vale que tenemos ya el inventario lleno bueno pues esto lo tiramos de hecho limpiaremos este árbol nada más ahí está y ya nos porque esto ya son dátiles también ya los otros los cogeremos después que ahora mismo llevamos el inventario a tope bueno vamos a ver quiero hacerme el casco vale el casco de de rayos x este ya que tengo la máscara pues mira ya de paso me hago el casco necesitamos 4 de rubber tela plomo que ya tenemos me falta la tela nada más ok y ahora esto a lo podemos hacer encima nuestra vale y se tarda poco en hacer bueno pues a ver cómo nos sale nos saldrá de una calidad un poquito pocha no aunque la máscara era buena supongo que nos saldrá de una calidad radiación 93 por ciento bueno vamos a echar un vistazo a ver cómo estaríamos con el traje completo esto esto que son los más joder ya tiene sed esto que son los más tal esta camisa que a lo mejor me hago otra a ver qué qué tal esto y esto no con esto no estaríamos a tope que nos falta que nos falta por ello no nos falta nada pantalones a las botas y las botas y mis botas de materiales peligrosos dónde están y mis botas yo quiero mis botas coño pero si yo las tuve que coger las tengo encima no no las tengo encima donde están mis botas de materiales peligrosos vosotros la veis yo no las veo bueno gente pues no tengo ni idea dónde están mis botas de materiales peligrosos y aquí no se ve una mierda así que me voy a hacer una mira tenemos aquí ya los pinchos preparados me voy a hacer unas que mal se ve que mal se ve la verdad es que sí que se ve mal me voy a hacer unas así que wear y ahora vamos a mirar qué tal estamos de radiación 92% como 92 por ciento bueno claro nos falta el poncho vamos a coger nos falta el poncho el poncho donde lo tenemos voy a tener que hacer otro poncho en serio pues sí parece ser que sí que me voy a tener que hacer otro poncho vale a ver esto nos lo podemos poner parece ser ahora creo luego nos falta el poncho y cambiar esto por la camiseta corta o la camiseta de tirantes que tenemos esta vale nos haremos un poncho y nos podemos poner esta bandana y que más donde están las las gafas no tengo gafas en serio no tengo gafas pero si yo tenía gafas que ha pasado con toda mi ropa eh que ha pasado con toda mi ropa me cago en la leche a ver pues nada vamos a hacernos un poncho habrá que hacerse un poncho nuevo eso se hacía con esto no si no me equivoco poncho poncho de piel de animal fabricar y vamos dejando por aquí ya esto esto y esto ahí estamos esto lo ordenamos un poquillo vamos a aprovechar para beber que está el colega muertito de sed y vamos a aprovechar para comer unos huevos con bacon que tenemos por aquí no sé por qué coño los cogiste métete en la nevera que paso de problema no vaya a ser que que solo con meterlos a mi inventario ya se me pudran porque ya no me fío yo bueno pues nada vamos a subir el wellness al mismo tiempo que nos comemos un poquito de que por cierto no me está subiendo ahora menos mal menos mal cien por cien y bebemos un poquito ok pues nada ya tenemos nuestro poncho y ahora ya no nos faltaría nada no y aún así 95% es que vamos a ver si nos ponemos estos guantes 98 y esto si nos lo ponemos nos baja 90 o sea esto mejor así con los guantes vale y ya está no 98% yo creo que está bastante bien ya no nos hace falta no sé si tengo alguna de las piezas que tenga que que reparar bueno no estaría mal reparar alguna a lo mejor pero bueno yo creo que es suficiente no de hecho estos dos guantes que tenemos aquí los podríamos tendríamos unos guantes aquí nivel 600 lo cual no creo que nos mejorase mucho la no ahí está pantalones y que ya no tenemos más pues nada esto sería básicamente básicamente así así nos iríamos así que nada vamos a ir colocándonos nuestra ropa normal y habitual ahí y ahí y en principio así estaría todo ok y esto lo vamos a llevar para enciéndete para la moto he estado pensando yo he estado pensando yo y que creo que dejadme un segundo hacer una pequeña prueba pero creo que bueno ya están por ahí tocando las narices dejadme hacer una pequeña prueba pero yo creo que joder que pesadilla tío bueno vamos a matar a a la colega que no sé ni dónde está estará por ahí joder macho si es que no hay manera le ha dado tiempo seguro a llamar horda no parece ser que no bueno un segundito vamos a ver ehhh vamos a ponernos esto esto si que le ha dado tiempo a llamar horda pero bueno que vayan viniendo y vamos a colocarnos esto ehhh así estamos a full y 101% de protección de la radiación tócate las narices osea protege más el casco normal osea esto es madre mía un poco ridículo no pero bueno vamos a dejar por aquí lo que tenga que ver con la radiación y no tengamos puesto ahí eso es y ahora si vamos a dejar nuestro traje de radiación en su sitio me estoy haciendo el bate con clavos vale porque tengo una misión de hacérmelo no es que lo vaya a usar porque la verdad no me acaba de convencer pero bueno como tengo la misión ahí pues ya me la quito me la quito de encima también así que nada dos segundetes eso es y ya está ahí está el señor bate ah luego lo probaremos pero vamos a mi no me acaba de convencer vale pues ehhh tenemos por aquí ya que plomo tenemos bastante así que puntas que no las vamos a poder hacer porque necesitamos los el yunque coño no tenemos yunque aquí seguramente tengamos por aquí uno ehhh no que coño he hecho yo con todos los yunques si tenía un montón de yunques es igual le cogemos el yunque prestado aquí a esta en un momento se la ponemos a esta y ahora si punta ahí punta de bala que te falta ahora a ti ah coño el clay tu ay dios mio que inutilidad que inutilidad por dios bueno pues nada dejamos ahí con clay y lo que si vamos sacando aquí tenemos el brass vamos a meter este ahhh ponte eso es ahí y ahora en cuanto se queme vamos metiendo estas cositas que tenemos por aquí y necesitamos ehhh que necesitamos el caliper y clay también madre mía tío tenía todo sin clay osea epic epic cagada vamos venga hombre consúmete el hormigón tenemos por aquí un montón aquí tenemos más que ha salido vamos a ver cogemos este bueno de hecho este lo vamos a dejar vamos a llevar 6.000 de hormigón vamos a llevar 6.000 con nosotros de hormigón aunque es una locura porque 4 bueno no sé si va a ser una locura si no lo va a ser yo llevo así ehhh vamos a dejar un segundo aquí el hormigón y la madera para coger la piedra ahí está vamos a llenar el inventario de piedra y vamos a poner la hormigonera a funcionar otros dos mil y pico de hormigón que vienen ahí maravilloso ahora estamos faltos de cemento si no me equivoco un dos tres cuatro cinco seis ahí está y ahora van estamos faltos de cemento bueno ya le meteremos aquí de hecho creo que había una forja que tenía todavía cemento si esto de aquí vamos a sacar el poquito que tiene ahí ya se está metiendo oh la arcilla y aquí también no sé por qué coño se han juntado se han juntado se habéis dado cuenta se han juntado yo las separo y se han juntado en el en el slot de abajo estas no esta más o menos se va consumiendo bueno no al mismo tiempo pero más o menos se van consumiendo igual pero esta de aquí solo se consume este slot y de cada y se me ha pasado este slot para aquí para abajo no sé ha pasado una cosa muy rara no sé si vosotros os habéis fijado bueno vamos a mira el carbón tenemos muy poquito deberíamos tener un poquito más por aquí y no sé si tenemos un poco más por aquí no pues yo juraría que teníamos un poquito más de carbón por algún sitio a ver si aquí no pues carbón tenemos muy 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 poco muy poco y no nos va a dar para nada casi apenas de de pólvora de hecho aquí no tenemos ni madera vamos a ver vamos a hacer aquí una una pequeña partida vamos a hacer así así 39 de pólvora es que eso me lleva un minuto 21 espera un segundo vamos a ponerle aquí para un minuto 24 y así cuando termine se apagará no sé cómo estamos aquí de pólvora pólvora aquí ah bueno todavía tenemos bastante pólvora aquí todavía tenemos bastante pólvora aquí lo que nos faltan son puntas de bala vale vamos a pillar un poquito de tengo sin revisar las cajas de la de la horda o me lo parece a mí creo que sí no que tenemos sin revisar las cajas estas sí y claro tenemos aquí todo sin revisar vamos a echar un vistazo a ver qué tenemos por aquí no será que estos mis mis botas que antes las estaba buscando pero yo las voy a coger por si acaso a ver qué más tenemos por aquí interesante coño si teníamos aquí cemento también teníamos aquí cemento teníamos el asiento de la moto 600 que nos lo vamos a llevar esta es de la hk hk que bueno tenemos una la podríamos mejorar pero realmente como ya os dije no me no me gusta mg 64 esta es la que quiero esta es la que quiero esta es la que quiero vamos a echar un vistazo a ver qué pide supongo que pedirá partes también y de eso sí que no tendré o digo yo que no tendré solo faltaba que tuviese y que no... y que no lo supiese que pesadilla macho no paran de venir screamers a ver uuuh me falta de todo me falta el lower receiver el barrel y el stock me falta vamos me falta la vida me falta todo para la mg bueno pues nada vamos para abajo ay silenciador alguno de estos silenciadores le podré poner yo a la emetar no? hombre maravilloso maravilloso más que nada por vosotros más que nada eh por mi es igual porque luego realmente te detectan igual con... que sin silenciador pero por lo menos por vosotros para que no... para que no os volváis locos con el sonido porque tengo que andar siempre bajando casi no escucháis parte del juego no lo escucháis porque le tengo que bajar el volumen un montón al... al juego por culpa de... por culpa del sonido del francotirador o sea así con esto mejoraremos digo yo ese aspecto vamos a ponerle el asiento a la minimoto ahí está y repararemos no? porque está hecha un poquito lo que viene siendo basurilla uuuh a ver vale solo quedaría la batería por reparar así que perfecto me acabo de dar cuenta chicos que no sé si tendré arriba donde... las semillas comida comida porque creo que las... eh... zanahorias y estas cosas creo que lo dejé todo aquí bueno hombre claro que lo dejé cago en la leche cago en la leche claro es que... es que vaya tela vaya tela todo lo que no sea semillas pues lo tenemos que llevar de aquí y ahora ya para muchas cosas pues... como se dice en mi pueblo ajo y agua bueno venimos de coger eh... carbón vale venimos de dar una vueltecita y recoger carbón ahí del desierto que tenemos al lado de casa así que vamos a... a meter el carboncete a hacer pólvora así que sin más vamos a meter un poquito de madera por aquí bueno lo primero voy a dejar esto en la nevera vale... esto por aquí y por aquí y... ahora vamos a coger un poquito de madera eh... vale... esto así ok y vamos a ponernos a hacer más pólvora bueno y vamos a reparar la emetar eh... no tengo muchas piezas así que las repararé directamente aquí en la... en la mesa de reparación vale... sin... sin más historia porque tengo muy poquitas piezas de... de la emetar y no quiero... no quiero las que tengo gastarlas porque a lo mejor nos hacen falta para otro arma así que pues... nada lo que sí que he pensado es que tengo una hk de esas por ahí y... y a lo mejor no sé si es de buena calidad si es de buena calidad a lo mejor tiene... piezas de mejor calidad que la nuestra eso lo acabo de pensar ahora mismo eh... realmente eso lo acabo de pensar ahora mismo realmente tendríamos que tener por aquí que nos salió el otro día bueno... nos salió esto solo nos salió esta yo juraría que teníamos dos hk... cien... eh... yo juraría que de esto teníamos dos eh... eh... hola... bueno pues ya me diréis vosotros por los comentarios yo... a lo mejor la tengo por ahí en una... en alguna caja eh... ojo... que ya sabéis como soy a lo mejor la tengo por ahí metida en alguna caja pero... yo juraría... juraría... vamos estoy casi seguro al cien por cien o sea que no la estoy viendo que yo a hk de estas tenía una que era nivel cuatrocientos... cuatrocientos y algo no obstante... ahí ya me marcaba las piezas que tiene... y... no tiene nada... eh... porque esto... nada... no tiene nada que lleve la... la emetar... con la emetar se puede hacer la... la cw doble... así que... nada... en principio... eh... como estamos... bueno... vamos a seguir haciendo cositas por aquí... y ahora si voy a meter un corte... bastante grande... vale... bueno... aquí estoy haciendo puntas de flecha a montones... aquí estoy metiendo todavía brass... aquí esto ya lo tengo parado... y aquí estoy sacando... más barras de... de refuerzo... vale... el hierro este... lo vamos a meter... aquí... vale... que llevaremos hierro con nosotros también... y poco más... poco más... de aquí a lo mejor saco un poquito de hierro forjado... eh... sí... sí... a lo mejor saco un poco de hierro forjado... o... rebar frames... puedo sacar... estructuras... sí... vamos a sacarlo... lo primero... vamos a hacernos un yunque... porque no sé por qué... narices... estoy sin yunque... en... en esta... en esta forja... le colocamos el yunque... y vamos a hacer... rebar frames... de columnas mismo... bueno... también nos vendría bien hacer un poquito de comida enlatada... eh... no sé si... supongo que necesitaré... cooking ware... que... no sé cuál de ellos es... creo que de hecho tenía uno por aquí... por algún lado... bueno... de todas maneras... lo podemos hacer... porque... eh... la enlatadora... para hacer exactamente lo mismo... mira... pues no... no tenemos... la sartén era lo que nos hacía falta... que teníamos hecha aquí... la enlatadora... os decía... eh... no sale para nada rentable actualmente... para hacer... eh... porciones de ternera y cosas de estas... no sale... para nada en... eh... rentable... es mucho más caro que el... que la normal... vale... actualmente... eh... lo que sí... la comida es mucho mejor... la enlatada que trae el mod... entonces... claro... eh... si nos vamos a eso... pues sí... claro... sale mucho mejor la enlatadora... pero ahora mismo... como no vamos a utilizar la del mod... que vamos a coger la nuestra... porque no tenemos suficiente comida... como para tirar de la del mod... pues... pues nada... vamos a hacer la... la comida nuestra de toda la vida... así que vamos a hacernos un cookingware... y... a enlatar comida... que coño... algo metí aquí... que ya se me pudrió... o sea... no le llevó... ni dos segundos pudrirse... no sé lo que... no sé lo que fue... pero algo metí aquí... que no le llevó ni dos minutos... nada... no le ha llevado nada pudrirse... eh... que... que pasada tío... como... como se les va de las manos a veces... cuando meten estas historias tío... se le va de las manos... pero un montón eh... ¿para dónde vamos? bueno... vamos a meterle maderita... eso ya lo tenemos por ahí... así que... sopa de pollo... vamos a hacernos... 11 sopas de pollo... vale... que es lo que... ahora mismo... lo que más me interesa llevarme... bueno... esto es increíble... esto es increíble... bueno... y con esto... tenemos una receta... hola... eh... a ver... tenemos... no... pues antes había una receta... que era la de... comida... no sé qué... bueno... había una receta eh... para hacer una especie de bebida... de comida... bebida de comida... podrida... o... una historia así... no sé... no le hice mucho caso... porque la verdad es que... una bebida de comida podrida... pues no me... no me tiene más historia... bueno... pues esto lo dejamos aquí haciéndose... pues nada... ahora... lo que nos queda es... esperar a que se vayan haciendo las cosas... y en cuanto esté todo listo... arrancamos... pero pitando... que ahora sí que... ya se nos echa el tiempo encima... bueno... vamos a salir a pillar un poquito de madera... que estamos faltos de madera... y... bueno... no estamos completamente faltos... pero necesito llevarme... mucha madera con nosotros... y aquí creo que sólo llevamos 10.000... ¿no? sí... bueno... todavía no llevamos ni siquiera a 10.000... pues nada... vamos a buscar... un poquito de madera... bueno... pues ahora sí... esto es lo que hemos sacado... vamos a ir cogiendo así... y vamos a ir haciendo... balas... pero... vamos... igual que si fuera... para una boda... nos ha quedado... nos falta pólvora... vale... pues... más pólvora... y... aquí... 167... nos va a faltar... algún casquillo... alguna cosa de estas... así que... vamos a coger... muy bien... bueno... pues por balas... no vamos a tener problema... vale... además nos quedan... todavía... bueno... puntas... tenemos cartuchos... hay que hacer más... pero bueno... ahora mismo... no me preocupa... así que... lo que sí... dejaré... eh... las forjas cargadas... vale... esto de piedra... bueno... en esta tenemos clay... en verdad... tengo que coger una... que no tenga clay... joder... todas tienen clay... macho... sí... pues nada... si todas tienen clay... bueno... realmente esta es la que más clay tiene... pero bueno... es igual... en esta vamos a meter piedra... vale... voy a ir cargando las... las forjas... para dejarlas funcionando... en lo que me voy... vale... mientras tanto... pues quedan aquí las forjas... funcionando... y no tenemos... eh... problema... vamos a hacer así... así... y así... y... bueno... realmente no sé para qué... porque no tengo yo... tanto material ahora ya... para... para coger... pero bueno... podemos hacer cemento... podemos sacar cemento... vamos a meter esto aquí... aquí tenemos muchísimo hierro... y muy poco clay... vamos a hacer una cosa... vamos a cambiar... esta piedra... vamos a meter aquí... este hierro... ahí estamos... ok... este cemento nos lo llevamos... y... aquí... vamos a ir metiendo... piedrecita... así que nada... vamos a prepararlo todo... y nos vamos... bueno gente... pues llegó el momento... ahora sí... nos vamos... para nuestra aventura... bueno... vamos como si fuésemos para la guerra... eh... completamente... así que... vamos para allá... donde tengo mi moto... ok... pues... vamos a marcar en el mapa... nuestro destino... por aquí... por aquí... por aquí... por aquí... por aquí... por... aquí... ahí estamos... bueno... muchos... os lo... intuiríais... vale... muchos... lo... lo leeríais... por decirlo así... otros... a lo mejor no... pero... vamos a nuestro destino... nuestro destino... es pasar... la horda... en la zona... radioactiva... así como lo escucháis... vamos a meternos... a la zona radioactiva... a pasar... la horda... del día... cincuenta y seis... cincuenta y seis... ¿no? si me voy a estar yo... equivocando ahora... y viene la horda mañana... y me la lian parda... así que... bueno... pues... en el vídeo de mañana... creo que vais a ver... una muerte... la muerte de pepón... número... nueve... diez... ya no sé ni cuántas muertes llevo... ay... dios mío... voy con miedo eh... las cosas como son... voy con miedo por perder... sobre todo por perder la de metal y demás... pero bueno... a ver... como se suele decir en mi pueblo... la sarna con gusto... no pica... bueno... pues ya estamos aquí... ya hemos llegado al piso franco... así que nada... vamos a... limpiarlo... como siempre de... de basurita... que tenemos por aquí alrededor... nos encargamos de limpiarlo un poquito... a ver señor crawler... y vamos dejando las cositas... bueno... como podéis ver... eh... yo dejé aquí comida... vale... antes de que metieran lo de que... se podría la comida... y todo el rollo... vale... y aquí tenemos comida... eh... estropeada... así que... yo sigo recomendando... encarecidamente... que os hagáis la nevera del... del mod... vale... la nevera que hay... la que pone... cnt... estoraje... o no sé qué... vale... yo os recomiendo que... que os hagáis esa... porque bueno... ya veis que... mira donde estaba... mi bandana... y mis gafas de sol... me cago en la leche... eh... eso... que... os recomiendo esto... porque bueno... ya veis... ya veis... no está muy... bien equilibrada... la historia... pero bueno... ahí tenemos comida... así que lo que sí... vamos a dejar por ahí... estos juguitos... la sopa... he traído agua... y no necesitaba agua... eh... los kits de primeros auxilios... y esto también lo vamos a ir dejando por aquí... vamos a ir colocando todo por aquí... y bueno... vamos a ir preparándonos... porque haremos una avanzadilla... e iremos preparando... eh... la base... vamos a... voy a seguir un ratillo... vale... voy a colocar por aquí las cosas... y... eh... tiraremos... os enseñaré... donde me voy a hacer la base... la forja también conmigo... vale... para colocar aquí... por si... eh... necesito... pues yo que sé... hacer hierro... o alguna historia... vale... utilizaremos la... la forja... vamos a ir guardando... lo que os digo... eh... cositas... y cuando tengamos todo guardadito... iremos ver dónde vamos a hacer nuestra... estructura... esto me voy a quedar con él... que me lo voy a llevar... nuestra estructura... donde vamos a prepararnos... y donde... vamos a... pasar la... horda... vale... pues ya tenemos nuestro taje de radiación... eh... joder... 20.000 vueltas... para entrar en la casa... eh... lo que sí nos vamos a llevar es... este té con nosotros... por si acaso... nos hace falta... y... vamos a echar un vistazo... a ver... porque quiero hacérmela... bueno... tengo ahí unas ideas en mente... así que... de momento... vamos a echar un vistazo... un vistazo... madre... vamos... sí señor... madre mía... bueno... pues nada... estaba buscando por aquí un lugar... y he atropellado un... un señor de estos viejos... y... pues me ha salido la... eh... eh... que ardes... que ardes... a ver... joder... es que... esto es un... verdadero asco... el andar por esta... por esta zona... eh... estoy buscando un sitio... eh... que tengo ahí ya marcado en el mapa... que... más o menos... cumple todas mis... expectativas... por decirlo así... así que... nada... me estoy intentando acercar... lo que pasa es que me está costando bastante... me está costando bastante... porque este bioma para andar por él... es bastante... bastante chungo... la verdad... a ver... el loot de los tanques no lo han cambiado... verdad... sigue siendo la misma... la misma basura... cascos de minero... vale... ok... vale... aquí es... aquí es gente... y diréis... ¿por qué aquí? pues... porque estamos... tanto en la zona que... hemos terminado el... o sea... que es completamente... radioactiva... mira... aquí... aquí perfecto... madre mía... se vuelven locos... aquí perfecto... estamos en la zona ya... completamente radioactiva... con... toques de... jardín... bosque y demás... y también... si no me equivoco... tenemos... agua... en la que... nos podemos... coño... vaya... agujero que hay aquí... la madre que me parió... a ver si salgo de aquí... que esa va a ser otra... madre mía... el agujero que hay aquí... a ver... tú... por aquí... por aquí puedo salir... joder... dónde me he metido... venga... acatarrado ya estoy... así que... más no me voy a acatarrar... bueno pues... por esta zona haremos nuestra... nuestra... bueno... nuestra estructura... para intentar... eh... superar... digamos... esta horda... lo haremos por esta zona... de hecho... bueno... no sé dónde coño dejé la moto... verás... 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 aquí... espera un segundo... déjame encenderle las luces... ahí está... por cierto... estos barriles... nada... uranio... como mucho tendrán... así que... ya... paso de cogerlos... pues creo que la haremos... en un lugar donde se vea bien... un lugar así plano... ya sabéis que a mí me encantan los lugares planos... así que creo que la haremos... por aquí... coño... un enfermero... señor... por favor... vengas usted... quiero sus medicinas... por favor señor... madre mía... son duros estos de cojones eh... madre... para una tablilla y una bolsa de sangre... bueno... lo dicho gente... la haremos yo creo que por aquí... así que... sin más... buah... tengo insolación... eh... sin más traeré la moto para aquí... y... y al lío... sin más historias... aquí... aquí pasaremos nuestra horda... a qué os parece... eh chicos... qué os parece... eso sí... vamos a ir dejando el vídeo ya por aquí... ya llevamos suficiente... para el próximo capítulo... eh... pues no sé si ya estaremos con la horda encima... si simplemente será un capítulo de... de construcción... yo supongo que la construcción la haré un poquito... a mi bola... vale... a mi rollo... eh... quiero deciros... fuera de cámara... como mucho... pues os haré como hago muchas veces... os pondré un... un... en cámara rápida un poco como... como voy a hacer la construcción y demás... pero vamos... en principio... vamos a intentar coger... una zona... que esté así... más o menos elevada... y nos dé al agua... madre mía... tengo la garganta... tengo la garganta hecha trizas... gente... bueno... pues nada... no me miro mucho más... así... aquí... damos al agua... no... no damos... wow... wow... eh... mi moto... usted... caballero... madre... joder... la cosa no... está muy... eh... eh... ¿dónde está? señor... señor... cálmese... cálmese... esto es un simulacro... señor... por favor... que estoy escuchando... a ver... hombre... joder... que ya está sin brazos... ya está sin nada... por favor... ay... ay... dios mío... todo para un sniper... top 8... bueno... pues... nada... lo dicho... eh... la haremos un poquito más para allá... yo creo... para que nos coincida bien los... los frames... y... nada más gente... espero que os haya gustado el vídeo... ya sabéis... si os ha gustado... me lo dejáis ahí... con un buen like... lo que queráis decirme... como que estoy loco... eh... mala idea... y cosas de estas... me lo ponéis por los comentarios... y nos vemos... en el siguiente...